Por supuesto que es una gran acción, siempre comprometido con la principal carencia que tienen las y dos duranguenses de acuerdo a la Coneval, que es el bienestar social, la seguridad social y que es la salud, en el cual tenemos que coadyuvar con el gobierno del estado, haciendo sinergia en este gran equipo que estamos haciendo. Nosotros también vamos a sumarnos a este esfuerzo con otras brigadas, donde vamos a, precisamente en esta coordinación que nos está marcando el señor gobernador, sensible por su profesión a un tema, el principal problema que quejan los duranguenses, bueno, a qué zona nos vamos a dirigir para tener estas brigadas, donde vamos a dar aparatos auditivos, temas de salud local, que es muy importante, muchas de las enfermedades que se adquieren en esta ciudad son precisamente por la mala higiene de no lavarse bien los dientes. Entonces estamos haciendo esa sinergia y pronto nos vamos a sumar a ese esfuerzo que está haciendo el gobierno del estado. Un tema fundamental, además va a tener un área de paidósica, psiquiatría, que va a permitir atender enfermedades como el autismo, déficit de atención, preocupantes y que nos deben de ocupar en darle prevención y solución a atender este tipo de problemáticas en el niño y en el niño y en el niño. Gracias. 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 Gracias.